¿Cómo es que Airbnb y Uber pudieron ser líderes de sus industrias sin tener un auto ni un departamento en su poder? Lo hicieron creando confianza entre la gente. Y si nos ponemos a pensar, muchas de las empresas más importantes de nuestros días se basan en eso, se basan en construir economías colaborativas usando la reputación de las personas. Pero hay un problema, que es que ellos se quedan con nuestra información. Pero eso va a cambiar porque hace unos 10 años, de la mano de Bitcoin, nació el primer registro, el primer libro inhaqueable, en el cual no solamente podemos registrar transferencias de dinero, sino que podemos registrar todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Igual que con las calificaciones de Uber, pero con la diferencia de que nosotros estamos en control. Con ese registro vamos a poder construir nuestra vida blockchain. Y con esa vida blockchain vamos a poder interactuar con cualquier persona del planeta, vamos a poder construir nuestras propias economías colaborativas y va a ser el inicio del fin de las fronteras. Va a dar nacimiento a una nación realmente global, a una nación humana. Así que los invito a volver a reunirnos y poder compartir nuestra vida blockchain. Una vida sin fronteras, sin límites y con muchas oportunidades. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos